Aquí como veis, me preguntan muchos amigos qué tipo de tierra, bueno, no para las plantas sino en general, o sea, no para las plantas de mariguanas, sino para las plantas, digamos, alimenticias, frutales y tal. La tierra que mejor le viene es, como ya os he comentado, igual que a las personas, la alimentación alcalina, pues a las plantas le sucede exactamente lo mismo. Bueno, un ejemplo claro lo podéis ver para que veáis o hagáis una idea al que vayáis siguiendo más o menos las historias que voy contando. El tema este de la, como os he contado, esos seres anaerobios que somos nosotros y esos seres anaerobios que serían los cánceres que mutan dentro de nuestro organismo, por ejemplo. Pues en las plantas sucedería igual. Daros cuenta que esa parte, digamos, esa parte materialista, por ejemplo, de las plantas, esa parte de plantas que es simplemente para, digamos, dar belleza. Los geranios, los huertos, estos de ponerlos en los patios y tal, pues esas plantas es todo lo contrario. Quieren una tierra ácida, o sea, ¿entendéis el concepto que os quiero dar, no? Bueno, pues en general, para preparar la tierra, con que cojáis tierra de, bueno, del campo, de la que sea, si es un poquito caliza, es mucho mejor, porque eso es alcalina. Aún así, luego le revolvéis, al 50% quizás, podéis revolver tierra de, digamos, como ya os he explicado, si me ha vivido por ahí en algún vídeo, pues de coger tierra debajo de los ponder, de los árboles, de los árboles, de las arboleras, donde debajo de los árboles hay una gruesa capa de eso, de materia orgánica, descompuesta, de distintos insectos, de los compuestos también. O sea, hay de años y años, de los montes, donde nadie los agrada, donde nadie los remueve, van cayendo los frutos, las hojas, en fin, todo se va recubriendo, eso es materia orgánica perfecta. Ya os digo, que eso es un buen compost, aunque parezca que no, la tierra taliza, ¿qué pasa con, por ejemplo, el nitrógeno? Bueno, el nitrógeno en sí no lo puede asimilar, digamos, la planta, la raíz, lo podemos ver en los abonos, digamos, químicos. Se tiende a separar el nitrato y el amonio, cosas que sí puede asimilar la planta. Una de las formas de eso, de, digamos, que la tierra vaya soltando o descomponiendo todas las sustancias, tanto la materia orgánica, que le vayamos añadiendo, como esa tierra misma, esa tierra si se la echamos caliza, para ir descomponiéndola, para eso, para que la tierra quede a merced de la raíz, para que la pueda asimilar, pues, se le puede añadir, como veis, clavos, hierros, se le van dejando y el óxido ayuda a eso, a descomponer el resto de materias, o sea, las oxidas y las descompone. Bueno, una de las cosas que me habéis visto de eso, de echar, es los diferentes restos vegetales, no guisados nunca, aunque si esa misma fruta la calentáis, eso la ayudáis a descomponerla, si la trituráis, si es tarde, por ejemplo, y no la habéis echado durante el invierno, pues, podéis triturar eso, los restos, incluso calentarlos un poco, para que se pudran, los restéis en una bolsa, que se pudran, y luego los vayáis vendiendo, ese es la mejor, digamos, el mejor abono. Se trata de eso, de luego ir añadiendole cosas para que, eso, la suelte el alimento. Un poquito es bueno de eso, el nitrógeno, donde mejor lo podéis encontrar es en los excrementos animales, el estiércol animal es el mejor de siempre para eso, para las plantas. Esos restos vegetales, como veis aquí, ceniza de la chimenea, eso es potasio. Ahora le echo un poquito en la tierra para que también lo vaya asimilando, pero en realidad, luego el potasio para lo que viene, viene para la floración de las plantas. Entonces, luego, cuando, digamos, empiece a encobollar la planta, pues, es bueno tener por ahí una bolsita de eso, si tenéis acceso a que, en vuestra casa, o que alguien os la dé, la ceniza de la chimenea, de cualquier chimenea, pues, os la guardáis y luego le podéis ir a esto y a las otras plantas igual, o sea, da lo mismo. Entonces, ya os digo, es potasio. Y eso, muchachos, si acaso la tierra es muy fuerte y veis que tal, le podéis también echar un poquito de azufre. Entonces, incluso, si no tenéis acceso a, digamos, a tierra caliza, por ejemplo, si echáis todo, hay mucha gente que le echa todo químico y venga y todo comprado y tal, bueno, todo eso ya sabéis lo que pienso de ello. Bueno, es lo que os digo, que si la tierra de donde estéis no es caliza, pues, podéis haceros de eso en cualquier almacén de materiales con un saquito de cal muerta y le podéis echar. Eso también disuelve, siempre es al contrario, o sea, siempre hay productos que hacen que la tierra vuelva a su equilibrio, a su pH alcalino, el que necesita las plantas. Y bueno, muchachos, como ya os digo, ahí bajo el hierro, hoy no la voy a plantar, así que ninguna de esas es la que voy a echar, de esas son para ganarlas. Hoy tengo que pensar a ver qué he hecho por ahí. Aquí veis que he hecho en la ceniza y también he hecho esta capa que es. Este año, pues, como le cambié toda la tierra, tengo que ir a su tierra, pero porque quiero ya más historietas y más historias de esas. Y bueno, pues, esto es, las hojas, las cáscaras, trozos del tronco, o sea, peladuras de las ramas, trozos de facetas, trozos de ramas, de todo. Entonces, esto, al principio, todo el margen de eso, ya se va a ir descomponiendo con lo que le vayamos cosechando, el agua la va cubriendo. El margen de eso, esto se lo he hecho. ¿Por qué? Porque esto mantiene siempre la tierra loco húmeda. O sea, es así de fácil. Es diferente de cualquier de esos cortejos de los árboles, rojitos, hojas secas que se mantengan un poquito bien, o cuantas hojas. Eso lo hace de que el frescor de la tierra se mantenga. Y bueno, muchachos, como un poco tutorial para empezar, para ver ese proceso de la marihuana, desde que es esa semillita, preparamos la tierra, más o menos como os lo he dicho, unos clavitos, una poquita ceniza, un poco estiocos del animal, restos vegetales, tierra de donde sea. Y ya os digo, aunque la caliza tiende a ser la que peor cara tiene, la que menos fundamento parece dársele para la siembra, simplemente se trata de eso, de complementarla un poquito y añadirle eso que haga que descomponga todos los elementos que lleva la tierra a caliza. Y bueno, muchachos, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que para muestra ha valido un botón.